Ahora os vamos a explicar uno de los brilletes más vendidos en el mercado. Es marca TCH, son ingleses, tiene la ventaja de que se puede plegar a la hora de llevar muy cómodo en el cinturón y una vez que lo despliegas se queda bloqueado, resultando muy cómodo a la hora de ingrietamiento, donde una vez que ingrietas una mano ya puedes llevar a la persona donde tú quieras, sin tener que ingrietar las dos manos. Con la llave como habéis visto se mete aquí y se puede plegar. Es un 17% más grande de muñeca que el resto de sus compañeros, que viene 21 posiciones del trinquete y te viene triple trinquete.